Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado allí se transfiguró en presencia de ellos su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz de pronto se desaparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús Señor, dijo Pedro a Jesús que bien estamos aquí si quieres levantaré aquí mismo tres carpas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor Jesús acercó a ellos y tocándolos les dijo levántense no tengan miedo cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos aquí entonces está la manifestación plena total de Jesús Hijo de Dios encarnado en medio de nosotros esto viene después de que Jesús haya dicho se haya presentado se haya revelado a sus discípulos se nos haya revelado a nosotros el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga es que nosotros estamos muy metidos con esta credulidad queridos amigos ¿Alguna vez se lejó mi o ñembo ewa ua e indes andemba el arepunua cué 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 cualquier cosa coñandena cué el arepunua cué ande ya el arepunua cué y tema entonces sugestión queridos hermanos bueno y por eso justamente aquí mucha atención queridos hermanos porque la religión no es una cuestión mágica la religión no es porque pise algo la religión es porque vos estás comprometido con el Señor y porque sabés que la vida del cristiano es empeño es tomar la cruz cada día y seguirlo pero eso quiere decir que hay un un sugestivismo sugestivismo pero profundo entonces y entonces creemos cualquier cosa queridos hermanos hoy el Señor al hablarnos de la transfiguración nos está diciendo verdaderamente en qué consiste el seguimiento de Cristo primero nos dice atención si queremos llegar a la resurrección si queremos llegar al triunfo si queremos llegar a ser personas felices comunidad país nación que se desarrolla con principios y valores profundamente cristianos no saben qué tenemos que hacer tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor y tomar la cruz y seguir al Señor en primer lugar dice Jesús para que todo esto pueda suceder nos invita a subir a la montaña subir a la montaña porque este es el lugar donde se encuentran los dioses la montaña entonces significa la presencia de Dios eso quiere decir subir a la montaña quiere decir encontrarse con Dios tener los principios los valores leer entender el mensaje de salvación a Nila ya se caben las cuestiones mágicas primera cosa y aquí entonces justamente el Señor en la medida en que nosotros hacemos este camino de subirnos para encontrar a Dios la lluvia nueva teye forzana tomar la cruz seguir al Señor ahí entonces es donde nos encontramos esto quiere decir la transfiguración transfiguración quiere decir dice luego que sus vestiduras se volvieron blancas como la luz quiere decir es la transformación de la vida de lo oscuro de lo pecaminoso de aquello que nos aleja de Dios queridos hermanos esto es esencial y fundamental para hacer un camino de salvación de pronto se le aparecieron Moisés y Elías porque estaban conversando con Jesús queridos amigos estos dos personajes significan justamente el tomar la cruz y seguirle al Señor porque Moisés quiere decir los mandamientos los mandamientos te aseguro que en la medida en que nosotros vamos pasando vamos pasando por los diez mandamientos amarás a Dios sobre todas las cosas no tomará su santo nombre en vano no tomará su santo nombre en vano no tomará su santo nombre en vano Dios mío la ñan de corrupto 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 el que vota por un corrupto el que vota por esto entonces comete un tremendo pecado e ñan de pecado y bueno y así fue la realidad y nosotros muchas veces pensamos hacemos la dicotomía la vida de Dios es la vida nuestra de todos los días de nuestra existencia pero con la religión compromete comprometerse entonces que haya aparecido aquí Moisés y Elías Elías justamente son los profetas los profetas que nos llaman los profetas ahí entonces está Elías el profeta y que hace Israel sobre todo con los profetas los mata los mata nos está molestando entonces los dos personajes la Biblia la ley el Pentateuco la Torá y los profetas todos los profetas que nos vuelven a señalar el camino indicado por Dios para llegar a la felicidad y después continúa queridos hermanos justamente la reacción nuestra ante esta situación Pedro que nos representa a nosotros Pedro es la comunidad Pedro somos nosotros Señor si quieres levantaré aquí mismo tres carpas una para ti otra para Moisés y otra para Elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía el Padre Dios este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predio escúchenlo pejendú shema quiere decir obedecer escuchar es decir no me obedece se dan cuenta eso es lo mismo que está diciendo aquí escúchenlo obedezcanle porque vamos a continuar de la misma manera vamos a continuar con la misma corrupción que obstuso que somos queridos hermanos como nos encerramos en nuestro pecado como nos encerramos en nuestros beneficios personales qué pena queridos hermanos porque de esta manera nunca vamos a salir entonces de nuestra pobreza de nuestra ignorancia de tener verdaderamente una nación digna como hijos de Dios así como nosotros decimos que seguimos al Señor pero entonces seguir al Señor no quiere decir magia seguir al Señor quiere decir tomar la cruz cada día y se transforma delante de ellos para decirles en la medida en que ustedes tomen la cruz en la medida en que subamos la montaña en la medida en que nos encontremos con el Señor en la medida en que nosotros escuchamos la voz de Dios y en la medida que sepamos que Moisés y Elías son los que nos traen las palabras de vida para poder buscar la felicidad y encontrar eso que el Señor nos quiere regalar en esa medida entonces vamos también nosotros a transfigurarnos UPEA dice la transfiguración transfiguración es vida nueva transfiguración es familia nueva transfiguración es país nuevo transfiguración son gobiernos que valen la pena transfigurar a la persona al hombre buscar los beneficios de la comunidad que así sea que así sea transfiguración 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 que así sea que así sea